Nos encontramos en el Palacio de Feria y Congreso de Málaga. Este es el último día porque ha durado tres días solamente este salón dedicado a la hostelería Innovaciones H&T, como se llama y que se lleva haciendo ya varios años y nosotros asistiendo a ello, ¿no? Por lo visto he comentado con personas que estaban aquí, los están, que ha tenido este año muchísimo éxito, sobre todo el primero y el segundo día. Hoy es el último, también ya vemos que hay mucha afluencia de público, pero bueno, hoy ya está previsto que termine y se recoja todo. Pero vemos a todo el mundo muy animado y bueno, pues eso también nos gusta que nos lo digan porque así vemos que el año que viene se volverá a repetir, ¿no? Y es que cada vez con más cosas, porque ha tenido visito Las Catas, todos los chocukis que han hecho, los grandes chefs, bueno, toda la puesta en escena ha sido fenomenal. Además que hay cosas nuevas, los robots también que están más en auge y la gente se descanta también por tener un robot también en su local, en su restaurante. Bueno, un sinfín de cosas y que vamos a seguir aquí también con el sabor a Málaga, que hoy, bueno, pues está también El Adio, que está allí en Marbella, empresas de Marbella, si hemos visto también alguna. Y bueno, vamos a seguir ofreciéndonos lo que aquí veamos en este día. Bueno, aquí vamos a saludar a nuestros amigos, grandes empresarios también de Marbella, como es, por ejemplo, El Adio. Aquí también está Ana. Buenas, buenas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, ¿cómo veis este año este salón de la hostelería, innovación? Muy bien, muy bien, muy contento porque parece que estamos retomando el pulso de los años anteriores. Bueno, enhorabuena por esta firma de la marca de Calma El Adio, que se presentó además ayer y quería darte la enhorabuena en persona, aunque ya entrevistaba en su día Pago García y me parece una iniciativa fabulosa. Muchas gracias, muchas gracias. Todo lo que sea apoyar el cultivo de proximidad, kilómetro cero, agricultura lo más cerca posible de nuestros puestos de venta, todo lo que sea fomentar la riqueza del lugar, del pueblo, en eso estamos. Bueno, vamos a hablar también de estas empresas en general, ¿no? Que es Apimespa y que tú lo llevas fenomenal, ¿no? Se ha presentado también recientemente para el día de San Valentín, ¿no? Bueno, pues también podríamos regalar fruta, una cestita, ¿no? Claro, que los enamorados regalen fruta. Yo aquí puedo opinar, en este salón de hostelería, lo que puedo opinar es como hostelera, por supuesto como Apimespa, pero como hostelera, poniendo en valor, por supuesto, y como empresa Apimespa Frutas y Verduras El Adio, poniendo en valor ese producto de proximidad. Aprovecho para dar la enhorabuena, porque hay que ser valiente, hay que ser consecuente, y es cierto que el recorrido que presenta Calma con El Adio es muy potente. Animo a que todos los hosteleros, en la medida en la que ellos nos vayan marcando, por supuesto teniendo Calma, porque no podemos consumir todo durante todo el año, animo a todos los hosteleros y compañeros a que creamos en nosotros y creamos en Calma. Bueno, enhorabuena por los trabajos que hacéis, cada uno en su rango y su nivel, pero lo hacéis fenomenal, gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, vamos a saludar a Oscar, aquí de Liguerón, de los grandes, 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 los restaurantes más conocidos también por la zona, y aquí estamos, como tenía que ser, en Sabor a Málaga, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, pues aquí estamos aquí hoy acompañando a El Adio, en esta apuesta que ha hecho con Verduras Calma, ¿vale? Y un poco pues la unión que hacemos, que trabajamos mucho con productos de cercanía, productos cuidados, con cariño, con sabor, y nada, la verdad que encantado, encantado de estar por aquí hoy, con ustedes. Esto del COVID nos ha hecho más fuerte, ¿no? Y creo que este verano ha sido muy bueno en general, ¿no? La verdad que nosotros tenemos, no nos podemos quejar, lloramos con un ojo nada más, hemos luchado de la mejor manera posible, ofrecido siempre una sonrisa y con muchas ganas, la verdad. Háblame de algún plato que haya incorporado, desde que yo sé que tú estás siempre ahí y no ando contra. A nosotros, lo cierto es que nuestros pilares son los guisos tradicionales, cocina tradicional, y siempre nuestra fabada es el mayor reclamo que tenemos. Nuestra fabada, siempre, siempre, nuestra fabada, las brasas, todos trabajamos en brasas, precisamente hoy traemos un cogollo que lo hacemos a las brasas. Una lechuga muy especial que ha conseguido encontrar Paco, aquí en el Guadalhorce, y la trabajamos con las brasas, ¿vale? Que ya dentro de un ratito lo podéis ver. Venga, pues vamos a esperarnos, porque eso hay que verlo, hay que hacerle una foto y tenemos que estar con vosotros, con los grandes. Liguerón, gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, Pablo Luna nos va a hablar también de los productos que ha traído aquí. Estamos en este sabor a Málaga, en este residuo, en este pabellón. Pero bueno, que vemos aquí también sabores de la provincia de Sevilla, para que no se enfade nadie. Sabores del subgeneral, ¿no? Buenas tardes. Mira, este es un aceite ecológico del Saucejo, de un pueblo de Sevilla. Sí, ecológico, certificado. Y la propiedad del aceite es que es de primera prensada en frío, sin filtrar. Un aceite, tenemos dos variedades. ¿Y el que es cuál? Un apicual que es más intenso y hojiblanca, más suave. ¿Cómo se comercializa? ¿Lo tenéis solo en la costa? ¿También en todos sitios? Lo vendemos a través... Tenemos distribuidores y también tenemos nuestra página web. ¿Cuál es el aceite, si quieres? Antojodelsub.com Bueno, a nosotros se nos antoja también un aceite bueno. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. David Méndez, de J. Méndez Distribuciones, y soy el administrador. Traemos productos biodinámicos, aceite, espárragos, huevos, tomates y frutas exóticas. ¡Qué maravilla! Esto se llama el concuá, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La naranjita esta? La naranjita. Bueno, ¿también tenéis aceite o tenemos una naranjita? Tenemos aceite, en este tipo, dos monovarietales y un picual y un cupá. Los monovarietales son arbequina y picual, y el cupá es la mezcla de las cinco variedades que tenemos en la finca. Bueno, ¿y entonces esto de huevos que tienes aquí? Pues los huevos son las gallinas y los patos que nos ayudan a controlar la hierba en la finca. Entonces, se comen la hierba del olivar y además nos dejan los huevos. Es una maravilla, ¿no? Bueno, por lo que hacéis, vuestra empresa, cosas buenas, que tenemos que comer bien para estar bien. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Gemma, cuenta un poquito qué productos has traído aquí, porque creo que tenías hasta un diploma, ¿no? Sí, pues mira, son quesos de cabra, de ganadería propia, son quesos artesanos, y los diplomas que usted ve es que hemos ganado los premios del tercer mejor queso del mundo, tanto el fresco, el semi y el curado. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde estáis ubicados vosotros? Estamos en Osuna, Sevilla. Bueno, bueno, a un paseíto de aquí, de Málaga, nada más, ¿eh? Pues enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Si queréis probarlo. Sí, venga, vamos probarlo. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Ruiz, gerente de Finca Rosa Alta. Estamos en Arsidona y hemos traído aquí, a sabor a Málaga, una edición muy, muy especial y muy particular que esperamos sorprender a todo el público. Concretamente, nuestro primer día de cosecha temprana, que nosotros recogemos en Envero, es ese punto de la aceituna que va de color verde a violácea. Es el punto óptimo del fruto, el punto óptimo de los polifenoles y también buscando la luna llena, que la agricultura tradicional es el momento también apropiado, tanto para la poda como para la recolección del fruto. Se ha hecho una producción de 2.500 unidades, una edición limitada, y esta edición prácticamente la estamos presentando aquí en la... ...casi en exclusiva, vamos, esta edición, ¿no? Vemos que está muy bonito envasado y tal, y espero que esto tenga mucho éxito en este proyecto, porque me parece que merece la pena. A ver que tenemos que apostar por estos sabores a Málaga y por lo mejor de lo mejor, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, esta producción, se han cogido 8.500 kilos de aceituna para producir 1.000 litros de aceite, eso significa que la conversión es muy baja, pero la calidad es muy alta, y es la única forma de tener la garantía de que la producción tiene la mejor calidad posible. Muchas gracias, Marcito. Gracias a vosotros y viva Marbilla. Hablamos con Javier Delgado, que es asesor comercial de esta empresa, que ya va ya muchos años de trayectoria, y además ya próximamente tiene una nueva apertura, y vamos a conocer un poquito más qué nos ofrece esta empresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un poco, que ya hay muchos años, ¿no? Ya más de 30 años aquí en Málaga. ¿Y ahora? ¿Váis a abrir? ¿Estáis de enhorabuena? Una fábrica, si Dios quiere, en agosto, en Antequera, donde se va a hacer toda la producción a nivel de España aquí en Antequera. Bueno, cuéntame un poquito qué es lo que hoy día es lo que más se demanda. Bueno, yo llevo el sector del Canal Horeca, pero tanto para Domestika como Canal Horeca, lo que nos piden mucho son las cortinas abatibles o los techos movibles, es lo que nos están pidiendo mucho, es cristalamiento. Con esto de la pandemia, la gente quiere aprovechar mucho los espacios. Y sobre todo no tenés mucha obra, porque nos horroriza la obra, ¿no? Esto es para hacer un porche, todo es ladrillo, mucha obra, pero esto es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se podía instalar una carpa de esta mecánica? Por ejemplo, que es para una terraza en doméstico, en un día se monta. En un día listo ya, ¿no? Al siguiente día de repaso, pero en un día se hace. Y además tenés, además, cristalería de todo tipo y... Tenemos cortinas abatibles, tenemos puertas correderas, ya digo, el techo movible, siempre hay una solución para la casa. Y automático, todo, que no hay que molestarse, subirse una escalera para poner hoteles. Nada, ¿no? Todo muy bonito. Sí. Enhorabuena, gracias por atendernos. Bueno, que estamos aquí en una empresa muy importante y que, bueno, queríamos destacar también que dentro de las empresas importantes está la gente importante. Y para nosotros nuestro querido Antonio también es una persona importante, que lleva años, su familia también, con la casa, la casita, la patata. Bueno, que ahora nos va a contar un poquito de sus proyectos, porque yo hace tiempo que no te veo. Ha pasado la pandemia, ha pasado todas estas cosas que han pasado. Y, bueno, hemos ido trabajando por nosotros también, tú también. Cuéntanos un poquito ya cómo se abre esta ventana a este nuevo mundo ya después del cobión, que tengamos todavía sus variantes. Sí, sí. Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes, Pepe. Y un saludo a toda la gente de Marbella, por favor. Por fin estamos en la calle, ¿no? Que vaya desastre con el tema de esto. Pero, bueno, también ha sido... Ha venido bien, también. Ha venido bien, que estaba sobrecargado todo un poquito. Y, bueno, lo que ha pasado, mira, la feria, no hemos podido hacer la feria. Teníamos muchas ganas en el 2020 de hacer la feria de Marbella. Estábamos súper ilusionados, estábamos súper preparados con nuestros mojitos, nuestros bailes. Y luego por la noche nuestras papas. Y no ha sido posible. Entonces, pues, nada, lo que me he dedicado ahora en estos dos años, como se dice, reciclarse, ¿no? Y digo, no, vea, ya se ha jubilado mi madre. En el 2020 mi padre falleció y fue un palo. Y nada. Me emociona aquí el amigo. Y nada, y al final, pues, lo que pasa es eso, ¿no? Que la vida va pasando y al final, pues, va a llegar el día de que yo ya tampoco esté, ¿no? Y qué bonito que se quede la esencia, el sello de nosotros de toda la vida, la casita, la patata, ¿no? Entonces, inventando, inventando, ¿cómo lo puedo hacer? Digo, bueno, si es que resulta de que hay otra franquicia, que ya lo conocemos todo el mundo, que no voy a nombrar el nombre, que es franquicia, conocida por el mundo entero, ellos, ¿cómo lo hicieron? Pues, entonces, yo estos dos años estoy investigando y digo, oye, esos son muy fuertes en comida rápida. Pero todo el mundo lo conoce como comida rápida basura. Y digo, bueno, pero si la patata asada, la base de la patata asada es lo más saludable que puede existir, ¿no? Entonces, la gente y la gran clientela que nosotros tenemos de la casita de la patata y la gente, porque saben que comen comida saludable, que comen bien comido. Entonces, pues, digo, bueno, ¿por qué no lo vamos a convertir en comida rápida saludable? Cuando nosotros en la feria somos los número uno vendiendo papas y muy rápido, ¿no? Nosotros sacamos las patatas en 40 segundos y entonces, pues, nosotros hemos ido inventando y he ido haciendo muchísimas pruebas, muchísimas pruebas, hasta que hemos llegado al nuevo packaging, hemos llegado a los nuevos sabores, calamero, césar, bueno, tenemos una variedad espectacular. Ahora estamos preparando la patata fitness, la crofi y la ilusión. Yo quiero llegar, porque, claro, este producto, que se vende también, es un producto que ya conocemos, es muy conocido y tal. Yo quiero saber, por ejemplo, el tema de montar una empresa con este nombre, con la patata. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué requisitos son necesarios? Si se puede hacer franquiciable. Cuéntame un poquito, vamos a llegar a más. Vale. Vamos a ir a más. Pues ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, yo he ido haciendo muchas investigaciones. Tengo todo el know-how, que es lo que hace falta para montar la mejor franquicia de la comida rápida saludable. Lo tengo todo. Lo único que, el único problema que tengo es el capital, que es donde realmente están las inversores. Me hace falta encontrar a alguien que realmente crea en el producto y que me apoye. Porque las ganas que tengo yo de conseguirlo, de que quede para la historia, esas ganas no hay Dios que me la quite. ¿Y dónde nos ponemos contacto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa? Pues mira, muy fácil. Tengo la página web, lacasitadelapatata.es. Ahí está mi número de teléfono, ahí está para ponerse en contacto. O a través de que se puede... Tenemos el local en Fuenjirola. Tenemos un local chiquitito que quiero montar el prototipo, porque ya lo tenemos todo estudiado, ya lo tenemos todo diseñado, de montar el prototipo. Y nada, lo que queremos es intentar ver si alguien se anima, que sería de agradecer, de que puede convertir... Seguro que te salen un montón de inversores, porque el producto ya sabemos que es de calidad. Muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos con mucha ilusión y muchísimas ganas de trabajarlo. Y nada, y sobre todo, esperemos que a ver si estamos este año en la Feria de Marbella y daros un saludo a todos vosotros. Y nada, animo a la gente, señores, que tengo muchas ganas de trabajar, que tengo muchas ganas de expandirnos, que no quiero que desaparezca la casita de la Batata, que es nuestro. Es de aquí, de Málaga, de la Costa del Sol. Necesitamos vuestra ayuda. O sea, que ponerse en contacto, que estamos a veces. Pues ya sabéis, los productos de calidad hay que apostar por lo nuestro. Y aquí estamos, ¿eh? Como nuestra casa, aquí en esta feria de Málaga. Gracias. Hola, buenas. Soy Pilar López, soy la administradora de Congelado López Mar y la presidenta de la Asociación de Pescado de Mercamálaga, de Mayoristas. Bueno, cuéntame un poco que, bueno, estoy encantada de estar aquí. Sí, gracias. Y como asociación es muy importante, porque las asociaciones hacen muchísimas cosas y que luego no se ven. No, que no se pertenece a la asociación tal, tal. Yo quiero que tú me cuentes qué hace la asociación, qué ayuda a prestar también un servicio que estamos hablando de un sector que es muy importante, que es la salud, que es la gastronomía. Habla un poquito de la salud. Pues mira, la asociación de allí del mercado, de Mercamálaga, pues la integran ahora mismo los mayoristas que están allí en el mercado y muchas más personas que están asociadas allí en el Mercamálaga. Nuestra idea, acabamos de llegar a la asociación como Junta Directiva Nueva, porque hemos empezado a trabajar en octubre y estamos reordenándolo todo y lo que pretendemos, el objetivo es que haya mucha unión, que creemos que en este gremio tiene que haber muchas empresas unidas para hacernos más fortalecedoras y conseguir, digamos, de alguna manera hacernos más visibles y la asociación trata de eso, de darnos visibilidad a todos, de que todos seamos la asociación, porque la asociación es verdad que muchas veces se identifica con la Junta, con las personas que están al frente, que son un poco los motores, pero nosotros queremos un poco dar esa visibilidad a todos por igual y conseguir, pues eso, mucha unidad, beneficios conjuntos, para, por ejemplo, si hay temas de subvenciones, pues que le demos comunicado a todos los mayoristas que se puedan unir, que podamos hacer, pues temas de mejora en los transportes, que estamos teniendo también muchos problemas a la hora, ha habido ahora recientemente una huelga de transporte que al final se ha desconvocado, el tema de todos los gastos que estamos teniendo, del gasoil, la gasolina, está repercutiendo también de alguna manera los precios que podemos dar nosotros en los productos. Entonces, bueno, pues de alguna manera es fortalecer eso, trabajarlo y, bueno, pues nosotros también buscar ahí esas fortalezas que ahora mismo estamos trabajando porque acabamos de empezar. Luego, respecto a lo que es en sí nuestro trabajo como empresa, pues yo lo que pretendo también es mejorar todo en la forma del trabajo en el sentido de que demos más organización al Mercamálaga, de que podamos trabajar conjuntamente con Mercamálaga como institución y apoyarnos en ello y a su vez ellos en nosotros para que se organice allí el trabajo diario, porque allí es un mercado al que acude muchísima gente a diario, pero no deja de tener sus problemas porque estamos muy concentrados en una zona que tenemos que, bueno, pues ordenar de alguna manera para que el flujo sea más rápido, para que haya mejora. Ahora vamos a implantar varios proyectos que queremos, por ejemplo, renovar los suelos, hacer todo más sanitario, todo de cara a que podamos, por así decirlo, garantizar cada vez más, pues, todo lo que es las mejoras higiénico-sanitarias de allí del mercado, porque no deja de ser un mercado que lleva ya muchos años de existencia y que hay que hacerle inversiones. Y, bueno, de alguna manera, pues lo que queremos promover de la asociación es eso, provocar a que Mercamálaga, pues, nos dé ese apoyo, mejorar las instalaciones, que los mercados, los mismos mayoristas, invirtamos en los puestos, porque como son concesiones, pues, realmente, en diez años se supone que nos tenemos que marchar de allí, ¿no?, pues, un poco fomentar y apoyar que la gente, pues, siga mejorando esas instalaciones, pues, para que visiblemente demos esa sensación de modernidad que necesita también el mercado y Málaga, ¿no? Bueno, con una persona como tú al frente, yo ya apuesto porque esto va a funcionar y voy a cumplir todos los objetivos. Por una persona fuerte, luchador, lo has visto, como habla, esa energía que tiene, seguro que va a ser posible todos sus objetivos. Así que, enhorabuena, de verdad, me ha encantado conocerte. Igualmente, muchas gracias. Y mil gracias por darnos visión y porque ayudarnos también, de alguna manera, con los medios, que es muy importante, a que consigamos, digamos, a llegar a estos objetivos que queremos cumplir. De eso estamos, nosotros también. Pues, muchas gracias. Seguimos aquí en Lopemar, que están los mejores de los mejores. ¿Su nombre y cargo? Buenas tardes. Yo me llamo Juan Caro y soy de la empresa Marpey. ¿Qué haces vuestra empresa? Nuestra empresa trabajamos en Mercamálaga y somos distribuidores de la lonja de Ayamonte. Y nosotros tenemos buena variedad de todo, pero nuestra especialidad son las gambas, las sigalas y los alistados. Tenemos denominación de la marca Lonja de Ayamonte para el tema de la gamba. El que quiera comer gambas de la lonja de Ayamonte tiene que pasar por nuestras instalaciones. Nosotros somos distribuidores de la marca Lonja de Ayamonte. ¿Distribuís solamente aquí o también lleváis buena? Distribuimos Andalucía, la mayor parte, en nuestro mercado más fuerte, pero distribuimos también mucho por la parte del Levante español y Barcelona. Pues enhorabuena, porque soy fuerte, necesitamos gente como vosotros y que no decaiga nunca, daros esa energía para que sigáis. Y los medios estamos para eso. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hola, soy Alejandro Escobedo, de Escobedo Mariscos Vivos, director comercial del vivero que tenemos en Fongirola, en el puerto pesquero. Y estamos aquí con Elena para abrir una sostrita en la feria de hostelería. Bueno, Ale, la verdad es que siempre estás ahí en Barbella, te hemos visto mucho en Sabor a Málaga, con nuestra querida Leonor. Y que, bueno, qué bonita esta feria, ¿verdad? Que ya estamos saliendo de todo esto y qué fuerza y energía. ¿Tú lo ves así, Ale? Sí, la verdad es que aquí es donde están todos los profesionales del sector. El sector de la hostelería está completo aquí en la feria de la hostelería y se ve todo el mundo ya con ganas de dejar atrás todo el tema de la pandemia, todo el tema del COVID y arrancar con fuerza y con muchas ganas la temporada, cogerla con fuerza. Oye, cuéntame, ¿dónde vienen estas ostras? Estas ostras son francesas. Las traemos de la parte de Normandía. Es una ostra rizada. Tienen fama, ¿eh? La verdad que los franceses lo hacen muy bien. Esta es una ostra de rizada intermareal y la verdad que son sabrosísimas. Y nosotros las depuramos en nuestras instalaciones, o sea, 100% cero riesgo de que te sientas mal. ¿Quieres probarla? Estoy deseando probarla. ¿Qué tal este producto en Marbella? ¿Qué aceptación tiene, Ale? Pues mira, en la provincia de Málaga antiguamente había un poco de miedo con las ostras. Tradicionalmente no se comía mucho, se comía más la concha. Pero como ahora ya están todas depuradas y sabes que no te van a sentar mal, se están vendiendo como rosquillas, la verdad. Cada año se venden más. Bueno, venga, tenemos suerte y encima todo nos encontramos una perla. Eso te da a ti esto de abrir las ostras, ¿eh? Bueno, que esto tiene sus truquillos y tiene sus cositas, ¿eh? Que luego muchas veces es que nos cuesta abrir las ostras, pues mejor ir a comerla a un restaurante que hay tanto, restaurante especializado en esto. Eso es, es verdadero. Mira para San Valentín, que además es afrodisíaco este producto. Sí, sí, es verdad, eso dicen. La verdad que tiene tantos minerales y tantas vitaminas que yo llevo todo el día aquí en la feria, en sabor a Málaga, tomando un vinito de esto, otro de esto. Me he tomado sostras y se me ha quitado todo. Qué maravilla. Pues vamos así, así que yo voy a soltar el micro, Ale. Me agarro yo. Y ya sabéis, ¿dónde nos podemos poner en contacto contigo? Escobedo Mariscos Vivos, en Fongirola. Venga, pues me quito ya la mascarilla, porque esto no se puede un poco mascarilla, indiscutiblemente. Bueno, a vuestra salud. Explótala en la boca y se puede. Por supuesto, a vuestra salud, Ale, muchas gracias. Bueno, qué alegría que sabemos que Nuria ha estado aquí pendiente desde el primer día, que la vimos, no tuvimos ocasiones en la entrevista, pero Nuria no te escapa. Hoy, así nos puedes hacer un resumen de cómo has visto este salón de la hostelería, innovación, este año. Bueno, en primer lugar, daros siempre las gracias. No sabéis, de verdad, la ilusión que hace y, sobre todo, cómo nos enorgullece contar con medios de comunicación como vosotros, que estáis al pie del cañón. Y, sobre todo, dando visibilidad a ferias tan importantes como esta de H&T. Porque, como delegada de turismo, pues el primer día fue muy emocionante abrir las puertas de esta feria que se ha consolidado. Y, sobre todo, ver cómo todos nuestros empresarios malagueños, que han sabido reinventarse, que ante esta crisis, lo han hecho con tanta fuerza. Y, sobre todo, estos productos malagueños, que es que quitan el sentido. De verdad, estoy muy emocionada, muy encantada. Y, sobre todo, aquí apoyándolos y poniendo en valor estos grandes productos y, sobre todo, estos grandes profesionales. Este es un poco de energía, ¿verdad? Ya que estamos saliendo de todo esto, los veo a todos muy emocionados, muy entusiasmados. ¿Cómo lo has visto, desde tu punto de vista, Miriam? Bueno, yo creo que la provincia de Málaga y la región, pero, particularmente, en especial, la provincia de Málaga, yo creo que, con la fuerza que tenemos los empresarios, ese carácter malagueño, hospitalario y, al mismo tiempo, fuerte, ¿no? Que tenemos muy claro que aquí el camarón que no se mueve se lo lleva a la corriente. Y lo hemos hecho como muy nuestro. Y así hemos hecho. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Turismo que lidera y dirige nuestro vicepresidente y consejero Juan Marín, desde el primer momento, desde el minuto uno, sabíamos que teníamos que estar de lado de nuestros empresarios. Nosotros hemos puesto ayudas y herramientas que realmente les permitieran tomar impulso. De hecho, se han dado subvenciones muy importantes para que esas empresas volvieran, no solo a tomar impulso, sino a demostrar que seguimos siendo ese destino ideal, con el mejor clima, con la mejor gastronomía, pero, sobre todo, con los mejores productos y con los mejores profesionales. El turismo gastronómico está en auge. El turismo gastronómico es un punto fuerte que nos permite, pues, que desestacionalizamos el destino, ¿no? Porque pueden disfrutar de nuestra gastronomía en cualquier época del año. Pero, al mismo tiempo, estamos apostando por un turismo diversificado, un turismo de calidad. Y para eso hay que demostrar que Málaga no es solo sol y playa, Málaga es mucho más. Bueno, es que sí, además, muchos de los stands que he estado hablando, no solamente están aquí en España, sino que están extranjeros. Así que, en este producto malagueño, va a otra zona fuera de España. O sea, con lo cual, estamos de enhorabuena, ¿no? Claro que sí. Yo creo que es una ventana al exterior para dar visibilidad a todos nuestros empresarios, a todos nuestros productos que se pueden consumir en cualquier parte del mundo. Pero que si además vienen y lo consumen aquí en Málaga, sabe mucho mejor. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por tu trabajo, que siempre estás en todo. Así que, de verdad, gracias. Gracias a vosotros siempre. Gracias.